...descargos, mientras hay otros tantos locales donde los chilenos podrán seguir tomando helados tranquilos. La gente consume helado de dos a tres veces al mes, el ticket promedio va entre los mil y los dos mil pesos y les gusta consumirlo en tiendas especializadas o lugares donde puedan encontrar una barquillera de helado, más que en estaciones de servicio, en supermercados u otros. Son parte de los resultados de una encuesta que hicieron a 18 mil personas en esta heladería, elegida entre las 40 mejores del mundo. Preguntaron también qué sabores nuevos se están atreviendo a comer los chilenos. Escuchamos sabores espectaculares y muy relacionados con lo que nosotros hacemos. Helado de chicha de manzana, helado de maní confitado, chancaca pasada, cola de mono. Aunque los clásicos no pasan de moda, cada vez hay más curiosidad de probar los sabores exóticos que hoy ofrece el mercado. Todo esto en el país rey de su consumo en el continente.